Breve, 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 lo hicimos con los altos, hay quien critica que gente acude a que se le hagan descuentos y que mejor el agua siga siendo parte del mercado o fuerte demanda, pero quien critica que la gente vaya a pedir descuentos no se fija o no sabe que a casa de Olya se le han perdonado no miles de pesos, no decenas, no centenas, sino millones de pesos de tal manera que se le perdonaron en 1995 más de 158 millones de pesos ¿Hace años descuentos, perdones a la empresa y a la ciudadanía? Es esa parte muy crítica y muy lamentable Entonces, para no quitarles tanto tiempo, por último pasamos el gusto de la voz al compañero Marco Buenos días compañero periodista Como observamos en el país y en Aguascalientes, el proceso de privatización del agua ha generado un conflicto y una carencia de agua para el uso doméstico Por otro lado, particularmente en Aguascalientes, hay una corriente de opinión al interior del municipio que ha querido jugar con nuestros sentimientos y con la información planteándonos que era imposible municipalizar el servicio del agua debido a que no contábamos con técnicos, de que no les íbamos a poder pagar a Olya, etc. Sin embargo, no hay que olvidar que en diciembre pasado se aprobó el código urbano No hay que olvidar el origen de los intereses económicos que apoyaron a Teresa Jiménez Este código urbano abre las puertas de regularizar todo el proceso de inversión inmobiliaria y va a generar una inversión, puede generar una inversión imprescindible en la entidad para proyectos de servicios Por eso, no nos sorprende que se quiera dar marcha atrás y a la parte que demandamos, como plantea el compañero Tomás Jara que se quiera reformas a las leyes locales y a las leyes federales demandamos que se eche atrás este código urbano demandamos también que se municipalice el servicio de la prestación del servicio del agua y que se revise junto con Conagua y junto con las administradoras locales y municipales todo este esquema de explotación de los mantos acuíferos En días pasados hablaban de que solamente lo que trae Misa representa lo que no llega a las familias que viven en las colonias del oriente Dese cuenta de eso, se le santea el agua que llega a las 4 de la mañana y se lo cierran a las 5 de la mañana Y les cobran además cantidades como esta, porque el compañero no vive lejos del oriente Entonces nosotros queremos conocer, exigimos la municipalización conocer el modelo de administración que se va a implementar y también exigimos que se dé cuenta de cada peso que se le va a pagar a Veolia para que se vaya Porque no queremos que esto vaya a ser otro negocio más como ha señalado el compañero ¡Gracias!